¿Qué tengo que hacer pa' que tú seas mi mujer? Baby dime qué tengo que hacer y ser mi nena Tú eres una yala y tú eres mala, baby no te vayas Mátame, tú eres una yala y tú eres mala, baby no te vayas Mátame, oh, sé que me extrañas, oh, tú en mi cama Baby tú eres mala, tú en mi cama, baby no te vayas Mátame, oh, qué tengo que hacer pa' que tú seas mi mujer Baby dime qué tengo que hacer pa' que tú seas mi mujer Mátame, oh, qué tengo que hacer pa' que tú seas mi mujer Mátame, oh, qué tengo que hacer pa' que tú seas mi mujer Mátame, oh, qué tengo que hacer pa' que tú seas mi mujer Mátame, oh, qué tengo que hacer pa' que tú eres una yala y tú eres mala, baby no te vayas Mátame, oh, qué tengo que hacer pa' que tú seas mi mujer Mátame, oh, qué tengo que hacer pa' que tú seas mi mujer Mátame, oh, qué tengo... Mátame, oh, qué tengo que hacer pa' que tú seas mi mujer